¡Vamos! ¡Vamos! Y en la esquina azul, el obrante de la esquina azul, llena desde Reynosa, uno de los hombres que lleva representando a un club que allá por donde va siempre va levantando una imagen de grandísima deportividad llega desde Reynosa acompañada en su esquina por Pablo y por tomar a Carlos con un tonal de 7 combates, 4 victorias 2 perdidos en 1 63 kilómetros por 400 la presentación es para Adrián Mómez ¡Gracias! 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 Le recordamos el combate está captado a una distancia de 3 charcos de 2 minutos y en el límite de los 63 kilogramos. Combate patrocinado por la Asociación de Hosteleros de Viercanes. 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 Combate dirigido por la colegiada del colegio Pantagolán, Osana. Primero asalto. Asociación de Hosteleros de Viercanes. 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 Segundo, fuera. Segundo, saludo. 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 ¡Fuera con chalentado! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Llevamos a Carlos de Diverman para la entrega de trofeos. Carlos de Diverman para la entrega de trofeos. Tenemos Benedito Arbitral. Vencedor a los puntos, Esquina Colabial Gómez. Recibiendo los trofeos de la noche, Francisco de Diverman. Y un fuerte aplauso para estos dos grandísimos guerreros, Rubén Bernal y Diverman y Adrián Gómez. Gracias. 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 Gracias.